¿Amen? ¿En este ojo? ¿Amen? No puedes pasar, mi amigo, no puedes pasar No puedes pasar, mi amigo, no puedes pasar No puedes pasar, mi amigo, no puedes pasar No hay la presencia de los monos No puedes pasar, mi amigo, no puedes pasar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Agustinuando luego! Toby López ¡Gracias! Esta figura muy quarto ¿Y tú es elmesanario? ¡Y tú es el registro que se sitúa en el mismogeador ¿Nos vemos v Renee? ¡Gracias!